Entre tus manos Yo soy el camino y no me buscas Yo soy la verdad y no me crees Yo soy la vida y no me disfrutas Soy tu redentor y se te olvida Soy tu salvador y me rechazas Soy misericordioso y siempre abusas Soy tu guía y no me sigues Soy justo y desconfías Soy amor y me persigues Soy la luz y no me miras Me dices maestro y nunca aprendes Me dices pastor y no me oyes Me dices señor y no me obedeces Me dices rey y de mi te burlas Me llamas eterno y no me esperas Me llamas bueno y no me estimas Me llamas santo y no me imitas Me llamas amigo y me traicionas Me llamas dulce y te repugnes Me llamas rico y no me pides Te di memoria y te olvidas que existo Te di inteligencia y no me entiendes Te perdono y más me ofendes Te espero y nunca llegas Te ayudo y me criticas Te cuido y no me agradeces Te busco y tú te escondes Te hablo y no me escuchas Te doy mucho y me exiges más Te hago fuerte y te doblegas Te hago poderoso y te esclavizas Te hago rico y te corrompes Te hago pobre y me maldices Te hago sabio y me desprecias Te hago importante y me denigras Te hago sano y te envileces Te hago mi hijo y no me honras En fin, soy tu Dios y no me temes Dime hijo mío, ¿qué más quieres que haga por ti? Tuya es mi gloria si la quieres Si eres desdichado no me culpes Porque he venido para darte Todo esto y en abundancia Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Para vivir Entre tus manos Confío mi ser Entre tus manos Confío mi ser Estoy des一点 ehrlich Chao No 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 Ey etwas